hola gente cómo andan volvemos a encontrar ahora en otro en otro lugar estamos en la localidad de carrizales santa fe en un nuevo encuentro en este primer encuentro de muralismo vamos a ver la pared ahora y los pueblos tranquilos podrán ver casas bajas muy lindo muy lindo ayer llegamos ayer por la mañana nos hemos encontrado con viejos amigos disfrutando y bueno ahora hay que empezar a trabajar así que vamos a ver también un poco el trabajo de los demás artistas y acompañen acompañen que el vídeo va a estar bueno carrizales a veces llamada clarke es una comuna ubicada en el departamento de y otro provincia de santa fe argentina el pueblo carrizales fue fundado el 15 de noviembre de 1886 y se encuentra a 65 kilómetros al norte de rosario y a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de santa fe de la ciudad de santa fe Estamos nuevamente, vamos a comenzar con el muro. No voy a hacer como otras veces, que muestro todo el proceso, ya que por ahí es medio cansado. Así que solamente muestro la pared blanca. Ahí, y voy tirando fotos en algunos trayectos para que vayan bien. Así que bueno, sigan mirando el video y disfrutando, porque va a haber entrevistas, no sé si entrevistas. Vamos a ir pasando por los muros después, visitando a los compañeros, para ver también el proceso de que viento que hay, me despeina todo. Estamos medio dormidos todavía, nos vamos despertando, nos vamos despertando. Y todos los aplausos y agradecimientos son para Frankin y para Andrea. Ellos fueron el corazón de este encuentro, los organizadores, los que convocaron, los que pusieron la espalda en todo momento. Frankin, Andrea. Andrea, Frankin, muchísimas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo? Porque acá tenemos, ¿cómo era? Mónica, la cocinera. No, no, sí, la cocinera. ¿Pero qué iba a cocinar? Carne a la pizza. Carne a la pizza. Carne a la pizza, ¿qué es? Porque bueno, yo nunca comí carne a la pizza. Carne picada. Mirá. Mirá, Teté. Después le pones la salsa de pizza y le pones el queso, carne a la pizza. Simple, sencillo. Ah, espectacular. Bueno, ahí vamos a... ¿Y esas papas son para quién? Para el puré. ¿Para el puré de quién? De ustedes. ¿También, pero qué? ¿La pizza y el puré? De la porción de la pizza. Ah, ¿va con puré? ¿Va con puré o con ensalada? Cuando lo puede acompañar con lo que tiene. Ah, dijo la muda. Ah. Esta publicidad la cocinera. Si no, yo acá filmo porque después se van a ver en YouTube. Hasta que no crees y no para. Hasta que no crees y no para. Salude. De esa cocinera. Un espectáculo, dijo Paredes. Ahí, no salís. No te hagas problema que no salís. No te hagas problema. ¿Y? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Ay, qué tímida te me pusiste para la cámara. No te llevo mal. Acá tenemos para los vegetarianos. No, vegetariano. ¿Vegetariano como esto no da? Sí. Sí, la tortillita. ¿Qué hacen? La tortillita. Ay, la tortillita ya. Ah. Ahí vos. Lita. Espectacular. No, no. Hambre no vamos a pasar. Hambre no vamos a pasar. No, no, hambre no. Vamos a ver a ver cómo está acá la gente. Pero creo que lo que pasa es que juega Argentina y Brasil y... Están muy concentrados, chicos. ¡Bull! 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 No, no, no se puede perder. Miren, miren, miren. No hay nada mejor que el cumpleaños con la familia de Oro. Y este es el saldo. ¡Bull! Bueno, vamos a reiniciar la jornada de hoy. Hoy estuvimos en el mural de Jorge, un desgraciado que está haciendo aquí en la estación, justo aquí. Mucho sol, mucho sol y no traje protector, así que tampoco hay que matarse con eso. Ya falta menos. Hoy estuvimos viendo el tren, que hacía rato que no veía un tren. Carrizal es una localidad de 1.500 habitantes, así que están tranquilos. Por ejemplo, una localidad de siesta, se descansa después del mediodía y se reactiva por la tarde. Por lo tanto, se descansa y se vive tranquilamente como corresponde. Ya mañana voy a comenzar a recorrer un poco los muros. Ya están bastante avanzados, así que va a estar bueno mirar, observar, aprender, compartir. Y lo que uno viene a buscar en estos encuentros, sí, es un perrito. Muchos perros galgo, mucho me ha llamado la atención, muchos perros galgo por aquí, por Carrizales. Como decía, compartir con la gente, con los artistas, así que seguiremos disfrutando y vamos a seguir mostrándoles lo que va sucediendo. Continuamos, continuamos. Continuamos, continuamos. Quiero agradecer a los artistas. Quiero agradecer profundamente a la familia que se dio la pared, que estuvo acompañando. Y invitar a la gente a que mande un mensajito, un saludo a los artistas. Le dé un like y se suscriba. Se suscriba y me puede seguir también por las redes, por Instagram, por Facebook, que ahí me pueden encontrar. Y nada más ni nada menos. Continuemos y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Saluda a Oli. La Oli también. Saluda a Oli. No saluda. Saluda? No saluda. No saluda. Hasta luego, hasta luego, gracias. Saluda a Oli.